bueno señores ya tenemos el platazo casi listo casi listo mira qué cremita tenemos guilla mira qué buena cremita ya tenemos el secreto y todo aquí dentro ya se ha fundido todo el tomate cherry y toda la zanahoria y esto está lleno de sabores lleno de sabor señores vaya cremita buena rica rica mira qué cremita madre mía que las tallarines es plato italiano de miguelones madre mía madre mía esto ahora vamos a tirarlo en cuarto solo este como se llame esto ahí dentro a la cremita y que siempre entre bien todos de sabores con esta cremita de secreto ibérico y panceta y médica que lleva esto madre mía madre mía qué platazo buen platazo de no sé cómo se llama esto tira buzones platazo de tira buzones madre mía qué cremita rica 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 señores ya le vamos a tirar un poquito de perejil aquí los amantes de la pasta esto está espectacular